Tras varias jornadas de manifestaciones contra el gobierno, el precandidato presidencial Gustavo Petro realizó una serie de recomendaciones al presidente Iván Duque, reaccionó a la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y cuestionó a Álvaro Uribe. Yo sí creo que hay un sector loco al lado de Uribe, espero que Uribe tenga algo de cordura en este momento, no me costa, que tiene un golpe de estado para perpetuarse en el poder. Vea Duque es débil, todo el general acto es uribista, así lo quiso Duque mismo, lo hizo. Quieren llevar hacia una masacre la movilización social y sobre esa base perpetuarse en el poder fácilmente a través de un golpe de institución. Eso es una locura. Si eso sucediese, toda la sociedad colombiana tiene que salir a la calle. Ahí no hay nada más que hacer, es la defensa de la democracia. Y habría que adelantar las elecciones. Y yo creo que eso debe ser, digamos, manejado obviamente por la sociedad y por la política nacional, pero si nos llevan por falta de cordura hacia un golpe institucional y hacia una masacre de la población, hay que adelantar las elecciones en Colombia. Ahora, yo veo en Duque una persona que, desconectada de la realidad, puede tener momentos de cordura. Y este es un momento, digamos, para reaccionar y reaccione. Logre la paz social en las calles. La paz social se puede lograr en las calles y dialoga con la gente que está en las calles, como ya hemos dicho. Y un primer paso, así le haya costado mucho y se haya demorado mucho, retirar la reforma tributaria. Es un paso que yo aplaudo, pero debe ser seguido de otros. Primero, no puede dejar la economía en el descalabro. Retire la reforma tributaria del 2016, del 2019. Perfectamente, entramos en un camino correcto desde el punto de vista de una senda económica. Dialogue con la gente del paro, alrededor del tema tributario, alrededor del tema de la salud, que son los dos grandes ejes de convocatoria. Y tendrá paz social. Y dedíquese a lograr la inmunidad de la población colombiana, que con eso podría, incluso, por muchos daños que se hayan provocado en estos tres años de gobierno, con ese último podría cerrar bien su gobierno. Que nosotros queremos que cierre. Nosotros no queremos que se afecte. Nosotros queremos paz social, conquistas sociales y democracia. Y hablar. Porque al final el pacto histórico es eso. Para poder hacer un pacto histórico en Colombia hay que hablar. Pero no podemos caer en la locura. La locura puede surgir de quien pretenda derribar desde las calles al gobierno. No creo en eso. Pero la locura también puede venir, y ya la estamos viendo escrita, por gentes que creen que llegó el momento de resolver el problema a partir de acabar la constitución y la democracia, y usar el ejército para ello. Álvaro Uribe haya producido antes una derrota moral del ejército. Geno militar, una derrota moral. Los 6.402 muchachos, muchachas, personas asesinadas. Por lo cual queda una herida abierta, porque no la cargan los jefes políticos que dieron esas órdenes, sino que la carga la oficialidad del ejército, sus soldados. Institucionalmente y particularmente miles de personas que pertenecieron al ejército y están vinculados. Ahora quiere una segunda derrota moral. Quiere llevar al ejército a enfrentarlo contra la ciudadanía en masa desarmada. Ya no 6.402 jovencitos, sino 600.000 jovencitos que están en las calles. Eso es una locura. Yo le digo aquí a los generales, que sé que poco discuten de política, pero que tienen su corazoncito en el lado de Uribe, oigan, no lleven al ejército a una segunda derrota moral. Esta sería catastrófica. Esta no la aguantaría la opinión pública mundial. Esto pasaría como en Birmania. Que llaman ni a amar ahora. Miren la prensa, el internet. ¿Qué es lo que pasa en Birmania y en Myanmar? El generalato de ese país es odiado por toda la humanidad. No cometan ese error. Yo invito a los soldados y a las policías, agentes. Miren, lo que tienen al frente son sus hermanos. Son sus padres, son sus primos, son su misma familia. Son su mismo pueblo. Pueblo, abrácense, confraternicen, no obedezcan las órdenes de la muerte. Si se abrazan allí en la calle, todo lo que se puede discernir de malos o de Colombia se acabó. Y podemos construir un país en paz. Yo le digo a Duque, este es su momento. En el momento más crítico que es de su gobierno, puede incluso salir a iluso. Con la frente en alto, mirando bien, de frente a la sociedad colombiana. No caigan la trampa de los locos que están proponiendo el golpe del Estado, el Estado de conmoción interior. Las excusas de que entonces la gente es terrorista. Se llenó Colombia de terroristas de pronto porque simplemente tienen hambre. Y quieren simplemente que un Estado los ayude. No caigan esa trampa histórica, porque su nombre quedaría manchado para todos los siglos que están por venir. No caigan eso, sea cuerdo. Mire, lo que llaman un dirigente de la oposición, 8 millones o como quieran llamarlo, le pide al presidente Duque, cordura. Porque podemos salvar muchísimas vidas humanas y podemos construir muchísima tranquilidad simplemente haciendo las cosas bien, simplemente dialogando, simplemente no haciéndole caso a ese tipo de sirenas de la violencia, que esas sí son del vandalismo y del terror. No le haga caso, construya democracia. Lo invito, se puede, hoy se puede, hoy se puede superar fácilmente esta crisis, tanto la económica como la social. Yo participé en una moción de censura contra el ministro Trucarraquilla. En ese entonces quedamos en minoría, usted lo recordará, porque debió haber cubrido el evento. En ese momento, y eran los primeros meses del gobierno de Duque, el argumento que esbozamos allí era que el ministro Carrasquilla, aprovechando el haber sido ministro de Hacienda en un gobierno anterior, el Duril, había construido una estructuración financiera alrededor de un derecho, el agua. Una estructuración financiera para ganar billete, de manera particular. Y se enriqueció con él. En ese entonces el Congreso de la República lo respaldó en su mayoría. Ese hecho de ser un estructurador financiero con sus empresas ubicadas en paraísos fiscales, usando un bien público, que es el agua, y un conocimiento que debería ser público, su paso por el Ministerio de Hacienda pasado, ya mostraba lo que iba a pasar. Lo que ha hecho el ministro Carrasquilla es una estructuración financiera, es decir, que de rentabilidad financiera, pero no alrededor del agua, como en el pasado, sino alrededor del COVID. Reemplazó el agua potable por el COVID. Y esa estructuración financiera tiene un resultado, utilidades bancarias. El único sector en Colombia que ha crecido es el sector financiero. El único sector que ha tenido utilidades es el sector financiero. 14 billones el año pasado. 14 billones que salieron de dónde. No solamente de la intermediación entre crédito y ahorro. No, sino de políticas públicas hechas por el ministro Carrasquilla. Por ejemplo, permitió disminuir el encaje. El encaje es un dinero que los bancos tienen que guardar, es decir, que les cuesta guardar para proteger el ahorro de la gente que está allí en el banco, depositando sus dineros, que no son del banco, son de los ahorradores. Entonces, como el banco entrega eso en crédito, entonces hay unos mecanismos para tratar de proteger, de quitarle riesgo a esos depósitos de los ahorradores. El encaje es uno. Y el ministro Carrasquilla decidió disminuir el encaje, es decir, permitirles más manejo del dinero que emite el Banco de la República para prestárselo al gobierno. Y a cambio le dio una tasa de interés del 6%. Eso representó medio billón de pesos de esos 14 billones de utilidades. Solamente ese mecanismo. Hay un segundo mecanismo que es de estructuración financiera y tiene que ver con los fondos privados de pensiones. Los dineros de los cotizantes se invierten por las dos administradoras, que es la del Grupo Aval y la del GEA, Banco Colombia, en títulos de deuda pública del gobierno y les pagan una tasa de interés. Es otra manera como, pagada la comisión a los dueños de las administradoras, se forjan utilidades del sector financiero. Y es con el dinero público, es con las decisiones públicas. Y hay una tercera manera, y es la emisión del Banco de la República, que no del gobierno. Pero es del Banco de la República, que en lugar de dirigirse hacia el gobierno para financiar, por ejemplo, la política social anti-COVID, en épocas de cuarentena, se dirige directamente a los bancos para darles liquidez. Ellos usan ese dinero para hacer créditos a sus clientes, clientes que son las más grandes empresas de Colombia. Y ahí sacan otra utilidad. Es decir, la utilidad bancaria hoy viene siendo sostenida por el dinero público y por la acción pública. Lo afirmé en un artículo de opinión. Ese estructurador financiero, en función de garantizar las utilidades bancarias y del sector financiero, fue el ministro de Hacienda. Lo sabía hacer ya, lo había demostrado, lo volvió a repetir. No fue con el agua, ahora fue con el cobre. En esa carrera, condenó al país a un abismo, a un abismo económico. Lo hizo con su reforma tributaria de 2019, ya lo afirmé, desfinanció al Estado para regalarle impuestos que terminaron siendo utilidades particulares a las grandes corporaciones del país. La cuantía de esos recursos perdidos se establece entre 9 y 15 billones de pesos. Y el segundo efecto fue el COVID. Entonces, en un primer momento, desfinancian el Estado y en un segundo momento, sobreendeuda al Estado. Porque no usa mecanismos de emisión, no los presiona. Existiendo, porque no es que Petro está proponiendo que se emita, no, es que ya se emitió. Solo que el dinero se fue a la banca y no al gobierno. Y no solamente no quiso utilizar un mecanismo que la mayoría de los países del mundo están utilizando hoy en la crisis económica, que es la emisión directa al gobierno, sino que al sobreendeudar el país, lo sobreendeudó incluso generándole utilidades al sistema financiero con el dinero público. Y entonces tenemos dos fases. Por un lado, de financia al Estado y por el otro, sobreendeuda al Estado. Resultado, un incremento enorme del déficit fiscal. Por tanto, los bonos de Colombia en el exterior se vuelven bonos basura. Por tanto, la tasa de interés para endeudarse en el exterior se vuelve a las más altas del mundo y terminamos en un abismo económico. Eso fue lo que está rastiendo. Es que creo que o yo me expresé mal o no me entendió. Mi pregunta es si el ministro se demoró en renunciar, se demoró mucho y si otras cabezas deberían irse también de sus cargos del equipo económico. No, mira, es que el Congreso de la República debió revocarlo. Debido aprobar la moción de censura. No se hubieran ahorrado todo esto. Ni se hubiera desfinanciado el Estado en el 2019 ni se hubiera convertido toda la política anti-COVID en una estructuración hecha para salvar las finanzas y mantenerle las utilidades a los dueños privados que son cuatro o cinco personas del sector financiero. Ahora, que haya renunciado ahora, pues obviamente le tocaba porque se desplomó completamente su política. Su política ha sido derrotada por los hechos contundentes del mercado y por la movilización social. Mantenerse ahí era imposible. Nunca el señor Carrasquilla debió ser ministro de Hacienda de Política. Nunca porque ya venía con un proceso encima que no hablo de tipo judicial porque aquí no se condena ese tipo de prácticas sino social y era haber utilizado el agua potable y sus conocimientos para enriquecerse. y que no se condena